¡Aplausos! 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 En mi majestad ¡Aplausos! Me has pido la族 con herida de tu amor tu perdón me puso a dar oído ¡Dígaselo, dígaselo! ¡Aplausos! Señor, vente y sobra, tu palabra abrió mi corazón. Llegando así como está en el abismo pasando. Y unos segundos después sobre las nubes volar. Huele algo así como ser un peregrino cansado. Va a la puerta y te dice que tengo lugar. Y siendo un vil pecador, voy como en su mesa. Sobre su gracia me basta a mi corazón. Fuertísimo Señor, en mi majestad. En mi lado me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso a las oídos. Altísimo Señor, desde mis obras, tu palabra abrió mi corazón. ¡A la puerta y te dice que tengo lugar. Ale'a la puerta y te dice que tengo lugar. Santísimo Señor, entre y solas, tu palabra alucinó mi corazón. Gracias Señor, gracias por habernos votado por la ciudad de esta cena, y de la mesa de veras siempre esperamos que todo el mundo en la vida de cada uno de esos jóvenes que saquen esta mañana en este local, a la mano de su siguiente día Señor, y a la mano de su siguiente día Señor.